El Viento Como está la calle vacía, como muere el sol, estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina. Y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que eres mi vida entera, la claridad.